Los lugares, porque momentáneamente el partido está suspendido momentáneamente por un incidente en tribuna Sibori. Tragedia en el Estadio Monumental. El encuentro entre River Plate y Defensa y Justicia por el torneo de la Liga Argentina tuvo que ser suspendido por el fallecimiento de un hincha de River. A Sibori le piden la Sibori baja inferior, le piden que pase el partido porque hay alguna persona con algún inconveniente. A ver, a ver, para, para, llama a los jugadores, llaman a los capitanes. Lamentablemente nos encontramos con ya este hombre fallecido, un traumatismo gravísimo, escaño, gravísimo. Cae de cabeza, más de 15 metros, de la tribuna Sibori. Un aficionado del conjunto liderado por Martín de Michelis perdió el equilibrio y cayó de la tribuna Sibori alta a la Sibori baja. Falleciendo en el acto. Los simpatizantes de ese sector pidieron la atención inmediata. Los jugadores de River les notificaron aquí en el banco de suplentes y fueron ahí a saludar al lugar donde está la popular Sibori. Los equipos empataban 0 a 0 cuando el árbitro del encuentro fue avisado del suceso. Mientras trataba de entender la situación entre los gestos y gritos de la tribuna hacia el agente de seguridad, tuvo que suspender el partido a los 25 minutos del primer tiempo. Creo haber leído los labios, pero lo dejamos seguramente para después, para que chequeen con tranquilidad. Creo que parte de lo que dice el árbitro se entendió. Por su parte, Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias de Argentina, dio detalles a un medio sobre el lamentable hecho. Y lo que ustedes están viendo en este momento es la carpa de la policía de la ciudad, porque tiene que ya intervenir el fiscal, el juez, para tomar pericias y qué es lo que pasó y por qué se cayó. ¡Gracias!